Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Pablo Neto Palacios y bienvenidos a este nuevo video. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es que vamos a resolver el problema 2.41 del libro de Introducción de Mecánica de Fluidos de Fox, de DD. Y el problema dice, la distribución de la velocidad para un flujo laminar entre dos placas paralelas está dado por esta ecuación, donde h es la distancia separando las placas y el origen se pone en medio de las dos placas, considerando un flujo de agua a 15 grados centígrados con una velocidad máxima de 0.05 metros sobre segundo. Y h es igual a 0.1 milímetros. Calcula la fuerza que se ejerce en la placa inferior cuando tiene un área de un metro cuadrado y da su dirección. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema es saber qué se quiere calcular, ¿no? Nos pide calcular la fuerza que se ejerce en la placa inferior con un área de un metro cuadrado y dar su dirección. Y aquí abajo apuntamos todos los datos. La siguiente parte que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Bueno, el siguiente paso es dibujar un diagrama de cuerpo libre representando el perfil de velocidad que tenemos. En este caso tenemos las dos placas, la placa superior y la placa inferior. Tenemos nuestro perfil de velocidad U, que se puede ver aquí. Vemos que va cambiando con respecto de Y y va en dirección de X. Tenemos que la distancia entre las placas es H. Que el punto, que el origen se encuentra a la mitad en medio de las dos placas. Y que tenemos que la placa inferior, su velocidad va a ser cero. Bueno, la velocidad del fluido va a ser cero. Ya que va a ser por la condición de no deslizamiento. Y la velocidad del fluido en la parte superior va a ser la velocidad máxima que ya nos dieron. Bueno, el siguiente paso sigue la formulación matemática. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar y por qué? En este caso el problema nos habla de viscosidad y de un perfil de velocidad. Por eso escogimos la ley de viscosidad de Newton. En este caso tenemos que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto de Y. Porque va cambiando en el eje de Y. O sea, mientras vayas cambiando de posición, va cambiando de velocidad. Y también tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre el área. Bueno, en el siguiente caso nos dan la ecuación de la velocidad con respecto a la velocidad máxima. Pero lo que nosotros necesitamos es solamente la ecuación de la velocidad para poder sustituirla en la ley de viscosidad de Newton. Entonces, despejando la velocidad máxima, pasándola al otro lado multiplicando, nos queda que la velocidad va a ser igual a 1 menos 2Y sobre H al cuadrado por la velocidad máxima. Y ahora, sustituyendo esto en la ley de viscosidad de Newton, nos queda que el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad. Derivando esto, nos queda que la derivada de 1 es 0, la derivada de 2Y sobre H al cuadrado se pasa el 2 multiplicando, se multiplica por el 2Y sobre H, lo que está dentro del paréntesis, y se deriva lo que está dentro del paréntesis para que nos dé 2 sobre H, y lo multiplicamos por la velocidad máxima. Esto simplificando, nos queda que el esfuerzo cortante va a ser igual a menos la viscosidad por 8 por Y sobre H al cuadrado por la velocidad máxima. Recordando que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área, despejando, nos da que la fuerza va a ser igual al esfuerzo cortante por el área, y en este caso, multiplicando el esfuerzo cortante que calculamos por el área, pues nos va a dar la fuerza, que es lo que nos piden en el problema. Ahora sí, teniendo nuestra ecuación de la fuerza, lo único que nos falta para sustituir los valores va a ser la viscosidad del agua. Esa la vamos a buscar en la tabla A.8 del libro de introducción de mecánica de fluidos de Fox, y nos va a dar que la viscosidad es igual a 1.14 por 10 a la menos 3 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Sustituyendo todos los valores que tenemos, sabemos que, bueno, ahora nos queda que la fuerza va a ser igual a menos la viscosidad por 8 por Y por la velocidad máxima por el área entre H al cuadrado. Bueno, si se preguntan de dónde sale la Y, en este caso tenemos que el origen está en medio de las dos placas, que la distancia entre las dos placas es H, entonces la distancia del origen a la placa inferior va a ser H medios. Pero, como del origen hacia abajo se tiene que utilizar un signo negativo, por lo tanto, tenemos que ponerle un signo negativo a la distancia. Por lo tanto, tenemos que Y va a ser menos 0.05 por 10 a la menos 3 metros. Y ahora sí, calculando, nos queda que la fuerza va a ser igual a 2.28 newtons. Y como nos queda positiva, sabemos que va a la derecha. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like al video si te funcionó para que las demás personas lo puedan ver. Y pues suerte en tus exámenes y que te vaya muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Y se me olvidó mencionarles que esta hoja va a estar escaneada en la descripción en formato PDF para que la consulten cuando ustedes quieran.